Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Los mazos que le ganan a estos decks. Si todo el mundo está jugando esto, vamos a sufrir con esta baraja también. Pero bueno, creo que esta lista igual tiene cuerpo como para jugarle a estos decks de control también. Vamos a hacer así. Sí, por lo menos Rey Dan no es mala carta en el partido, ¿no? Sí, los mazos monocolor no se van a ningún lado. Los mazos monocolor agro van a estar siempre. Antes del torneo, después del torneo, del medio del torneo. Rara vez no existe. Ese bicho bloquea a Bárbaro. Podemos hacer el adversario kikiado este turno, en lugar de usar el removal para poder pullar los daños. ¿Qué dicen? Es mejor antes que gastar esto. Porque como está la Rey Dan en el campo, la oprenta no puede jugar un gancho carne, ni Shadows Veredict, ni sangre en la nieve todavía. Y a la vuelta usamos esto, tanto para matarle la 1-4 quizás, o como para hacer indestructible a alguno de los bichos. La Rey Dan acá es insoportable para el oponente. Vamos a pegar normal acá. Porque el plan del rival puede ser tratar de matar a Rey Dan al final del turno. Lo que pasa es que la puede exiliar en lugar de matarla, pero bueno. Quizás haberme tirado a sacar esto para ganar el partido ahora. Porque puede ser que el oponente, en lugar de tener un removal de exilio, no tenga nada. Pero la verdad tiene minta de que igualmente podemos hacer así, pasar un turno más. Y ganar igual de acá. El gancho carne no llega, de nuevo. En realidad sí llega. Ahora. Si hace tierra es gancho carne de 2-3, y de 3 limpia. ¿No? Pero podríamos haber hecho eso también. Lo que pasa es que si tenía el que sacrificaba, nos gastaba el Renú igual al pedo. Ok, bueno. Monoblack. Entonces el segundo showdown tiene que entrar. Este bicho tiene que entrar. Muy bueno. Monoblack no, es Orsod. ¿Qué pasa Santi ahí? Los agujeros pueden llegar a andar. Esta carta no es muy buena en el partido. Esta carta no es muy buena en el partido. Talía es buena carta. Esto está bien. Un par de agujeros. Quizás para los bichitos pequeños. Un dedro. Esto podría ser también. El Valor's Stance. No sé si es genial igualmente. Un par de copias podemos dejar. Vamos por ahí. Gracias Tilten ahí. ¿Cómo va Tomil? ¿Ves? Ahí está. Tilten. Emociona. Emociona full. Por alquimia. Yo también digo emoción por el formato. Va a estar muy bueno. Ni siquiera es que me da lo mismo. Me parece que va a estar muy bueno. Muy bueno. Acá vamos. Este 1, 2, 3, 4 juega. Partidón. O va a tener que jugarlo. Avignon. Nasha Avignon. Interesante ver que igualmente por el momento las fuentes de verde, de rojo. No se hacen. No se hacen desear. Tiene bastantes. Todas las duales. Que agregan rojo y verde gratis. A ver si tiene la tierra verde roja también. Sí. 4 de la verde roja también. O sea. Es un Winnie con una base de maná un poco peor. Porque tiene algunas tierras que no agregan blanco. Pero. No es tan grave tampoco. La mayoría de las tierras entran enderezadas. Tiene 4 de la tierra. De la cave. De la manlan blanca. Un poco mucho quizás. Sí señor. Sí señor. Linda salida acá. A partir del otro turno Rey Dan puede llegar a estar bien. Si robamos la cuarta tierra Rey Dan con velo. Puede ser partido acá. Sí. El jueves vamos a estar. Sí señor. El jueves vamos a estar de cumpleaños. Literalmente. Mirá vos. Mirá vos. Bueno. El jueves vamos a estar más literal de cumpleaños. Festejando con el nuevo formato. ¿Qué dicen? ¿Es Rey Dan primero? Estoy muy intentado hacer halana primero acá. Vamos a un halana primero. Yeah. ¿Qué onda es capto? Bien. Literal estamos hablando de eso desde que arrancó el stream. No solamente lo comentamos. Estamos a full. Pero comentanos vos. ¿Qué pensás de Alchemy? Bueno. 1-0. Bien. Realmente. Iba a sentir pésimo. Y la verdad que. Digamos. Ahora en los 30 estoy mejor que en los 20. Me siento mejor todavía que antes. Estoy más contento. Estoy más todo. Más energía. Todo. Así que fue. Che hermano. ¿Qué es? Así que no. En parte digamos. No es casualidad igualmente. En parte es por. Por todo lo que. Yo sé que no tengo la segunda fuente blanco acá. Pero la vamos a robar. Tenemos que robarla. La segunda fuente blanco. Si no. No vamos a ganar. Bien. En parte por todos los cambios. Por empezar a extremear. Por cambiar como el estilo de vida por completo. Eso tuvo mucho que ver. Sí. Pero no. No me jode. Es como que. No solamente no me asusta. Ni me jode. Ni nada. Es como que ni me acuerdo de cuántos años tengo. Es como que dejé de pensar. Dejé completamente de pensar. En la vida dividida en años. Digamos. No. 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 ¿Qué nos vas a regalar para tu cumpleaños? Bueno. Este partido está muy bravo. No. Debería hacer otra de estas. Creo que tenemos que hacer. 3-3 y 2-2. Si pongo todos los contadores acá. Y el oponente me juega en remueval. Este bicho pierdo. Y si el oponente pega con el sentinela. Quizá bloqueamos. Si es por la edad también. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Las buenas curvas. Wow. No pega la sentinela. Vamos a repetir acá. ¿Ahora cuántas tierras tiene esta lista? Tenemos 24. Wow. Esta lista tiene 25 tierras. 25 tierras. Nada que reclamarle a este deck. 25 tierras es un montón. ¿Qué? 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 Vamos a dejar pegar esto. La verdad dejar pegar no sé si es correcto. Este bicho se hace imbloqueable. Pues todo el día. ¿No? Tenemos una ventana para sacarnos este bicho encima ahora. No sé. Hagámoslo. ¿No? Al horno. El desafío es de los Patreons. Comando Patreon. Igualmente ahora a fin de mes voy a actualizar toda la estructura de los Patreons. Pero igualmente todavía está disponible. La que está actualmente. Sí. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo ahí también. Como que las cosas han cambiado mucho en general también. Ya tener cierta edad u otra no significa lo mismo que antes. No sé cómo ganamos este partido igual. ¿Podemos dejar pegar acá? Vamos a nueve. A la vuelta tenemos que bloquear sí o sí. ¿Eh? No. No podemos. Igualmente robando las tierras tampoco ganamos. Estoy pensando que no deberíamos ir jugando este partido ni mostrarle cartas al oponente. Porque no podemos recuperarnos acá. Ni debería haberle mostrado el instantáneo. Pero esta lista tiene 25 tierras igualmente. Es muchísimo. Como para escrudear así. Ok. Winnie. Raydan puede salir. Sé que el oponente tiene tierras nevadas y todo. Pero Raydan no es para este partido. Las Aparellos tienen que entrar. La verdad que el Valorus. No me gusta. Esto está bueno. Prefiero los Removals. Los Removals de verdad. Todo esto. Y todo esto. El Snake Noon no es para el partido tampoco. Este Bich tampoco. Alguna Raydan puede quedar quizás. Y algún Valorus. O alguna Thalía. La Thalía nos jode a nosotros más. Quizás. Algo así quizás. No sé. La Jalana creo que no sale nunca. No. Nunca no. Debería salir en contra de. Todos. ¿Por qué la Jalana? No sé por qué está en el mazo la carta. Pero bueno. El mazo está armado para Jalana. Qué naipe. Sí. La Luminarca pone final del turno. Gracias. Subo hermano. Por eso subo ahí. Gracias bro. ¿Quién ligó? A Oris. Gracias hermano. La Luminarca pone contador final del turno. El dragón no pone ficha. El dragón no pone ficha cuando le hacen objetivo. El carruaje pone un solo gato en lugar de dos. La epifanía cuesta un maná más. Y si no fue foretiliada previamente no pone pajaritos. Así en el aire. Esto tengo que recordar todos los cambios. ¿Qué más había de estándar? Son los primeros cambios igual. O sea. Puede llegar muchos más. Más adelante. Está. Pero pone un solo gato igual. ¿No? Pone un solo gato. Que la Luminarca ponga contra el final del turno la hace mucho peor. Mucho peor. Pero sigue siendo muy buena carta igual. Sigue siendo muy buena carta. Qué pesado este Naiper. Creo que tenemos que recuperar la otra Luminarca otra vez. ¿No? Acá está. Voy a hacer así. Y rezar. Que la Luminarca quede en la mesa. Por favor. Puede ser. Voy a dejar pegar. A la larga la Luminarca tiene que ser mejor. Que los permanentes que tiene el oponente en el campo. El tema es este bicho que rompe los artefactos. El tema es este bicho que rompe los artefactos. No. Vamos a tener que sacarnos este bicho de encima por el momento. A ver si podemos jugar de ahí. El Winnie Post-Ibor es como un tradeo permanente. De removals. Bichos que van. Bichos que ven. Te mato eso. Te saco aquello. Es muy grande el partido. Se puede curviar y ganar rápido en el Mirror también. Pero Post-Ibor ambos tienen Cátaros. Aparillos. Removal. Ahora. Quiero creer que si entra esta carta gana el partido sola. A la mierda hermano. Todo nos rompió. Para un poco. Creo que tenemos que recuperar el... Recuperarla otra vez. No. Hagamos así. Sí. 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 Quiero creer que esta carta gana la partida igualmente. Una vez que el operante se queda sin removal. Super portátil. Yendo y brindar. En algún momento el operante se queda sin removal. Y esto queda en el campo y gana. Cuatro copias de esta tierra me parece mucho igualmente. Porque este escenario va a suceder muchísimas veces. Hay peores. Hay peores. Vamos a ir así me parece. Ahora. No podemos pegar igualmente. Estos hacen 2-3 en ataques. Pero creo que llegamos a grindear el partido acá. De los nuevos sets. Dime de cuál. De las cartas que llegaron y no llegaron. Que de las últimas cartas que hemos conversado. Uy. Esto saca 2 contadores. ¿No? La muerte. Bueno. Tradiemos uno de esos igualmente. Nos pegan 3 nada más igual. ¿No? Devolver el otro agujero. No. No sería uno más. Es lo mismo. Tengo que gastar un agujero para agarrar otro agujero. Pero termino teniendo un solo removal. ¿Qué diferencia? Ahí. ¿Qué onda Roddy alto bien? Muy bien ahí. Bueno. Pero se cuida entonces. ¿Qué onda Roddy alto bien? ¿Vale la pena usar el aparillo acá primero? Puede ser. ¿No? Para estabilizar por las dudas. Puede ser. Acá sí hagamos esto. ¿No? Que está el agujero abajo. Cosa de que si el aparillo muere. Le da una 1-1-1 nada más. Al oponente. Esto es 2-3. Entonces con una 3-3 bloqueamos. Acá hagamos así me parece. Creo que no tenemos que atacar tampoco. Porque un top deck de removal del oponente le permite pegarnos una vez más. Salgo que le pegue. Y si el oponente roba un removal me tiene que sacar la 3-3 para atacar. En lugar de la 2-2. Puede ser. Lo que pasa es que teniendo estas dos cartas en la mano siento que tengo que estirar el partido un poquito más. Nada más como sobrevivir. Sí, Dimir. Puede ser. En algún momento lo podemos llegar a ser. Sobre todo con algunas cartas puntuales. Fija que obviamente que no adivinamos todas. Entonces tiene que ponerle. El contador en la apparition probablemente lo va a poder atacar. Y el contador este atrasó un 3-5. Pegamos 9. A la vuelta el oponente se roba uno de los que quiquea. Lo que vamos con esto. Lo que vamos con esto. Esto tiene que resolver primero para que esto ponga 3 contadores. Creo que este trail lo podemos ofrecer. Pasa nada. Ahora sí estamos confiados. Porque incluso si el oponente roba un removal. A ver si quiere triple bloquear la 5-5. Dale con todo. Pasa nada. En general pos-Igor me parece que alguno de estos bichos de un maná tienen que salir. Sobre todo si uno pone tanto removal. Es como que no... 4... Está bien. El aparillo no la podemos mostrar. No es tan grave. Es fuerte Jaraná. Por tener un agujero más en el campo... Ahora es que no cambia nada en realidad. Creo que es literalmente igual. ¿Para qué querrías tener un agujero más en el campo? Si estuviéramos jugando Heliod y de devoción. Ponerle o algo así. Pero... Tiene mucho removal el oponente. Mucho removal. Pasa que no tenemos más nada para hacer 2x1. Y esto me preocupa un poco jugarlo en este partido. Pero tiene tanto removal el rival que puede ser. Alguna copia más. Puede ser. Tranquilamente. Las cartas están bien igual. Raydaná es un poco peor. Nedro. Voy a dejar una sola nomás. Voy a llevar. Y Jalana si queda después de tanto tradeo. Te gana el partido. Está loca. Muy buen cartón. Cuando queda vivo. Digamos. Y el partido es una mesa trabada. Y todo está barba. Acá nos quedamos igual. Onde de lo es importante poder defenderse. Con ese bicho hay que sacarlo. Con ese bicho. Nos rompe los artefactos. Y nos engandaria. Entonces pues así que. Aquí va. Depende de cada oponente. Si jugamos la aspirante o no. Y acá lo que tiene. Bueno. No. Iba a decir que por ahí podemos jugar la propia aspirante. Pero habiendo robado todo este remueval. Prefiero tradear. Uno por uno. Dos por dos. Y ver qué pasa acá. Si a mí me tiene un aparillo. Un polino sexile. Una de estas. Pero Nedro. Prefiero estabilizar así primero. Y acá podríamos usar el cátaro primero quizás. No, no. Guau. Es que tenemos que sacarnos este bicho encima. Este bicho es. Este bicho en el campo es demasiada ventaja. Ya fue viejo. Y acá sin exilio la 2-2. Porque. Fíjense ahora por ejemplo. Podría exiliar el agujero. Para que el agujero agarre la 2-2. Pero de esa manera. Ahí le permito al oponente recuperar la 2-2. Si quiere. Es cierto que acá sale un token 1-1. En lugar de un 2-2. Pero dejo el artefacto ahí. Para recuperar. Digamos. Este bicho. Y si el oponente me saca el aparillo. Recibe un token. No más. Ahora sí podríamos jugar nosotros. El aspirante y el sentinela. En lugar de ir por esto. Pues no hay nada puntual que quiera sacarme de encima. No. Después de hacer esto. Y sentir aspirante este turno. Puede ser. Y en función de lo que haga el oponente atrás. O tal. Si nos pega. No es que nos va a pegar mucho. No. Después si nos saca la 4-3. Y nos pega. Cuando nos pega. 5-6. Mi cantidad. Remue el hermano. Si compras sobres de alquim. Y solo te pueden tocar raras. Nuevas. Y ya tienes todas las otras. Sí. Digamos. Alquimino. Son muchas cartas. Hay algunas infrecuentes. Y después son todas raras. ¿Video especial? No. No. Vamos a jugar alquimia en vivo. Desde que sale directamente. Y empezaremos a hacer. Digamos. A jugar con masos de alquimia. Eso sí. Sí señor. Llegaste a ver el Deku el Gary. Que dominó el fin de Muefu. Un poco. Lo vi. No más. Solamente. En las 28 horas de cobertura. Del torneo. En vivo. Un poquito. Cuando llegaste. Vivimos en vivo. Literalmente. Todo el fin de viento. El torneo. Bueno. ¿Cómo se gana este partido? Entonces. Porque. Tampoco sé si vale la pena jugar esta carta. No hay nada muy preocupante. Enfrente. Pero. Sí. Lo vimos. Lo vimos. Buenísimo. Buenísimo el mazo. Buenísimo. No sé si es algo que me gustaría jugar mucho tiempo. Sobre todo si el resto lo juega también. Pero. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Así. Es más. Hasta podemos poner un contador acá. Lo que pasa es que no podemos atacar. Con los triple bloquean. Supongo que algo así. Por el momento. Y a la vuelta de última. Si no robamos nada. Esto puede pegar inbloqueable. Estaba bueno el mazo. Yo no sé por qué hay gente que no les gustó el Deku. Es una locura de clics todo el día. Y es gato horno. Es verdad. Pero es una baraja súper inteligente. ¿No les parece un mazo? Espectacular. Sí, Cole. Sí, sí, sí. Claro. Es trabajo. Sí, señor. Bueno. ¿Y acá? ¿Cómo se gana este partido? Este Deku va a ser 4-4. Con Fair Strike. Si le pongo un contador. Podríamos pegar por el aire nomás. Este turno. Pegar 3 con la tierra. Podríamos pasar también. Estoy muy tentado a pegar. Pero el ataque puede ser medio frágil. Después de que tenemos tan buena defensa. Tan buena defensa. Que me duele no pegarle 3 aunque sea al oponente. Creo que voy a pegar por el aire este turno. Y ponemos un contador acá. Y esto se hace 4-4 Fair Strike. Puede tener más remover al oponente. Obvio, ¿no? Pero. No sé si es una baraja que la gente va a jugar mucho en Ladder. Igualmente. Es a Walgaris. No creo que es un Deku. Es un Deku que alguien lo puede llegar a jugar para divertirse. Y donde juega el primer Mirror no lo juega nunca más. El primer Mirror de ese Deku te saca las ganas de jugarlo. instantáneamente. Por más inteligente que sea. El primer Mirror no quiere jugar más. ¿Cuánto remueve al hermano? Bueno, me sirve. Por lo menos el oponente no pega acá. El tema es que no estamos atacando este turno tampoco, ¿no? Pero en algún momento el oponente no va a tener más remover. O sea, en algún momento roba una tierra. Pasa. Y empezamos a ganar el partido. Quiero creer. Y bueno, vamos por el aire. ¿Qué dicen? ¿Dejamos todos los bichos y pegamos con la tierra? ¿O pegamos con la 6-5? Total, el oponente no puede bloquearla. Puede bloquearla con la tierra, pero la tierra es 4-3. Nada más. Pero si pego con esto, dejo solamente 3 blockers. Es un error. Tenemos que pegar con la tierra. Y la tierra pega un montón también. Porque si pego con esta criatura, es cierto que pegamos más. Pero no es tanto más. Y dejamos un blocker menos, porque no podemos usar la tierra para bloquear. Y la banana estaría linda acá. Uy, amigo, qué parva de removal. Me vuelvo loco. Bueno, creo que no es tan grave igualmente todavía. Creo que no es tan grave. Esta carta no es para este matchup, pero ni cerca. Este naepe no es para jugar. Sí, señor. La carta que cierra el game. No sé por qué, ¿no? No es que cierra. Uy, qué año. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Creo que deberíamos poner contadores en el capellán primero. Porque después el clock es 6 y 8. Ah, no. Pero el oponente puede bloquear con la tierra. Esto va a pegar 5 y 6. Si pongo el contador acá después, pega 6 y 6. Tampoco es letal. Esto ha intentado a diversificar por el momento. Voy a hacer así y pasar. Ahora tenemos protección para el próximo de removal del oponente. Que no va a robar nunca más en la vida. Poner un contador más acá, greedy, por el momento. No es necesario. Y a la vuelta puedo poner contadores con este y atacar. Creo que estamos bien ahí. Uy, qué año. Casi que ni siquiera sé si quiero jugar este aparición acá. ¿Cuál es? ¿Qué es lo más grave que hay enfrente? Realmente. ¿Hay algo realmente grave enfrente? No va a ser así. Creo que la tenemos que jugar igual. Sí, la de Lynn, por ahí, por las dudas. Puede ser que la de Lynn valga la pena sacarla. Quizás. No está siendo muy grave, en teoría. Tenemos dos criaturas que tienen. Estas tres criaturas que están acá a la derecha, dañan primero. Las tres. Es como que el oponente, ataques. No tiene ni apalos. Acá. Pero. Por ahí no vale la pena guardarse esto, ¿no? Puede ser. Puede ser. Y al otro turno, en teoría, estamos proponiendo letal. Con la centinela. Hay que bloquear sí o sí con el mal. Igualmente, digamos, decir que este partido lo ganó Jalana, es un poco mucho, ¿no? Pero fue un buen permanente, que nos dio varios. Este jueves vamos a hacer stream, no sé si todo el día. Probablemente sea, digamos, si Alquimia sale temprano. Y supongo que me voy a tratar de levantar temprano. A uno levantarse temprano, en el día de cumpleaños. Por ahí hacemos stream de cumpleaños toda la jornada, todo el día, el jueves. Con jugando Alquimia todo el día. Puede ser, ¿eh? O sea. Pero, estaría bueno saber, tendría que averiguar, qué mano espantosa. Pero hacer Mulian A5 me parece que no da, ¿no? Una cosa que todavía no sé, y Twitch como que va cambiando un poco las reglas en ese sentido. Es si podemos estar en vivo, brindando, tomando una cervecita, tranquilo. Yo creo que no hay drama, ¿no? Vamos a lo horno. Porque Twitch tiene como ciertas cosas. No, no va a haber draft de Alquimia. Tiene como ciertas reglas que están como medio difusas. No sería la primera vez que tomamos una cerveza en stream igual, pero... Pero va a serlo todo el día. Como que vamos jugando, porque si arrancamos a las 11 de la mañana, tomando una cerveza cuando se haga 9 de la noche, no sé qué vamos a estar haciendo, ¿no? Pero luego, bueno... Oh, Dios. ¿Se puede ganar este partido? Yo supongo que sí. Esto evita los carruajes, pero muere contra cualquier rasgo de 3. Si lo ponen de juego, un carruaje es tan grave. Un dragón no puede entrar. Estoy medio tentado de ir con Adeline primero, porque si el oponente tiene remua, le prefiero que me mate una copia de Adeline. Así como que queda viva la segunda. ¿Podemos hacer la qué? Es Gatorade, Edult. Es verdad. Qué boludo que soy. Es verdad. ¿Cómo sabe Twitch qué estoy tomando? Es Gatorade, le digo. Tal cual. ¿Cómo sabe Twitch qué estoy tomando? Pongo, lo pongo en un vaso y digo, es Gatorade. Es verdad. Lo que es no pensar. 100%. O sea, de hecho, es tan incoherente que digo, ¿cómo sabe Twitch qué es esto? Twitch no tiene ni idea qué es esto. O sea, me puedo estar, me puedo estar mandando cualquier cosa todos los días acá, que Twitch no tiene la más pálida idea que estoy tomando. Entonces es como que obvio. ¿Cómo no veamos con nada? ¿No? 100%. Bueno, creo que vamos a ir por Reidan acá. ¿Qué sabe Twitch? ¿Qué es un mate, no? Mirá. Bueno, había otra copia. Es que ahora que lo ponen, te gasto una de estas, estaba más tentado a jugar la Reidan primero. Igualmente tenía el dragón para hacer cuatro daños también el oponente, así que no cambiaba, ¿no? Usalo que haya robado este dragón ahora. Bueno, le sacamos el dragón y dejamos la postura valerosa, abierta. Y rezamos que sea suficiente. Y con un poco de suerte después, si robamos tierra, podemos rejar la lana con Varus Stans abierta. Estamos afuera todavía. Ahora, si el oponente pega con todo, creo que tenemos que usar el Varus Stans. ¿Podríamos bloquear el token e irnos a cuatro vidas? ¿Qué dicen? Porque destruirle al 2-2 está bueno acá. Pero estoy un poco más tentado guardar esta. Lo voy a hacer así. No podemos ir a cuatro. ¿Qué sabe? Tal cual. Tal cual. Hasta podríamos jugar doble espelaga, ¿no? Y perder en contra de un dragón. Pero esto se da vuelta de nuevo. Vamos a ir así. Pero podemos ganar este partido en contra de cualquier cosa. Mirá vos. ¿Qué hacemos? ¿Damos vuelta al cátaro de nuevo? Y rezamos que el oponente no tenga más remugal. Porque podríamos jugar doble sentinela para dar vuelta a esto también. Y matar un token. Y tener cuatro blockers. Pero un poco grigui, me parece. El tema es que si el oponente no pega con el carruaje, son todos bichos que pegan tres, el valorous stance no nos salva. No, el oponente si nos pega con los tokens. Y la tierra, esto no es remugal. Y perdemos. Entonces voy a hacer dos de estos, dar vuelta a esto, matar un gato o este bicho, por ejemplo. Y rezar que el oponente no tenga remugal. Me parece que es mejor hacer esto. Va, la verdad, el oponente va a pegar con los gatos. Es una locura pegar con los gatos. Y esto. Es una locura. Pasemos. Pues tenemos dos bichos que bloquean muy bien. ¿Por qué no pegaría con el carruaje el oponente? Alrededor de qué va a jugar. ¿No? El antapel debería estar funcionando, chicos. No sé por qué no. A ver, lo voy a reiniciar. ¿Qué hizo? Mamá. Mamá. ¿Se puede ganar este partido todavía? ¿Se puede ganar este partido todavía? ¿Sí? Entonces creo que tenemos que poner los contadores en Adelín para poder empezar a atacar. Adelín se hace 6-6. Si Adelín se hace 6-6, el oponente doble bloquea, triple bloquea con 6 de resistencia. Nos tradea todo acá realmente. Nos jode mucho. Lo otro que podemos hacer es poner los contadores en el bruto para salvarlo de salvarlo de removals del oponente eventualmente. Cosa de que este bicho no muera nunca. Que puede ser mejor. ¿No? ¿Lo hacemos acá? Vamos a hacerlo acá y pasar. Porque al otro turno si le ponemos contadores otra vez, también va a matar bien, también. Y le ponemos contadores otra vez, ya. No. big, porque la mitad Nos partió, ¿ah? Wow. No sé si llegamos con el artefacto acá. El artefacto no está mal. Pero creo que no llegamos con el artefacto. Nos morimos. El tema es que con cuatro blockers tampoco llegamos. Nos morimos, ¿no? ¿No perdimos ya? Creo que perdimos. Si el oponente pega con todo. No sé. Qué locura. Bueno. Veamos si el oponente quiere pegar con todo. Bueno, creo que no llegamos. Bueno, que sea de noche tampoco no ganamos nada con la night. Night isn't removal. ¿Por qué no pegó con todo el oponente? ¿Por qué no pegó con todo el oponente? ¿Por qué no pegué con Rey Dan? Chicos, están pelotudeando, viejo. Se pueden poner las pilas, hermano. Despiértense. ¿Cómo no voy a pegar con Rey Dan? Por Dios. Qué bárbaro, ¿eh? Pac. Está buenísimo para correr carrera, ¿eh? Y ahora vale la pena igualmente. Sí, ¿no? El oponente no pegó el turno anterior porque no pega después de nuevo. ¿Cómo van a estar así de dormidos? Ahora tengo que ir a Rey Dan de nuevo. Ya fue. El tema igualmente tiene dos bichos con Rich el oponente. Pero. Creo que igual, ¿no? Ponemos los contadores acá. Vete a poner los contadores en este bicho igualmente ahora. Para que el oponente tenga más miedo todavía de pegar después. Pero, ¿eh? Hubiera estado bueno porque ahora estamos como incomodando de antes. Hubiera estado bueno. Tipo, haber pegado cuántos cinco pegábamos. Cuatro, cuatro. Dame por apuesto a los contadores acá, ¿eh? Es que la tierra me cuesta todo el turno. Igualmente, si el oponente pega con todo, perdimos. No, no sé por qué el oponente no pega con todo. Si ya perdimos. ¿No? Tiene letal en la mesa el oponente. El turno anterior también la tenía. No. Así no, pero tiene que transformar la tierra para pegar. Perdíamos. Otra vez. No sé por qué nada. Era letal, literal. Gracias, Matt. Y ahí, por ahí se resuva a su hermana, ¿todo bien? ¿Qué hace, bro? Bueno, entonces ahora, digamos. Podríamos pegar con la tierra. Son tres contadores en la tierra. Cuatro contadores. O sea, esto pega siete también. Ambas son letal. Tiene que bloquear con estos dos bichos el oponente. Ah, pero nos mata a la vuelta si hacemos eso. O sea, si le pego con la tierra, la tierra pega siete también. Pero tiene dos de estos. Y a la vuelta nos va a matar el oponente. Si quedamos con cinco blockers, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quizá no. O sí. Bloqueamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pasan dos, tres. No, no. Tenemos cinco blockers. Y bloqueamos. Uno, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que perdemos. Si hago eso. Así que tengo que esperar un turno más. Vamos a pegar un turno más. Vamos a pegar solamente con Reydan. Y a la vuelta. Es que no sé si podríamos poner contadores acá. Y pegar con esto como para forzar el bloqueo acá también. ¿Les parece? Puede ser. Que esto sea uno, uno no me jode. Puede ser. Vamos a ser así. Le pongo un montón de bichos enfrente, ¿no? No, no. Pero esto no me jode que sea uno, uno esto. No, no, no. Y de última, si lo ponen y pega con todo, tengo que champear con esta criatura. No, no me molesta. La razón por la cual el rival no está pegando a full es porque tenemos un montón de cosas con First Strike. Pero, pero tenía letal el oponente. Ahora no. Ahora ha perdido dos bichos. Y tenemos seis blockers. Pero tenía letal acá. El oponente podría haber transformado a la tierra que por un manal decía 3-3 nada más. Y ahora sí, le mandamos. Ahora le mandamos bomba. Es más, ahora los contadores de Jalana van acá. Pero el contador del aspirante no va, el Jalana. Porque estos es 7-7 ya. Eso es letal. Tiene que bloquear con estos dos. Y tiene cuatro blockers atrás. Hasta podemos poner el contador, por ejemplo, en Thalía. Esto también es letal. Solo ponente bloquea, bloquea. Bueno, tiene uno, dos, tres, cuatro blockers. Estos son bloqueados por los flyers. Esto es bloqueado por uno de los bichos. Esto el oponente lo puede, en teoría, en teoría puede bloquear esto y zafar. Así que hagamos este ataque y a la vuelta ganamos. Independientemente de lo que roba el oponente. El ataque chill. Tiene que bloquear con los dos bichos con Reach. Y champear. Champear. Llevársele a uno a uno. Y champear ahí. Y en la vuelta ganamos. Bloqueamos. Se roba un dragón, ganamos. Se roba un removal, ganamos también. Qué locura, ¿eh? De repente la nueva... El nuevo meta es Jalana-Jalena. Y puede ser. En un estándar en el cual nadie está jugando Ised Dragons, se puede jugar Jalana-Jalena. Contra Monoblack tampoco es muy buena carta, pero... Ok, Grull. Entonces necesitamos todos los removas de estos posaes, o el valor de resistencia y esta barbar, de esto también. Y esto también. ¿Qué no queremos? Esto de droga es medio jodido de usar. Así que por ahí vamos a sacar prácticamente todos. Jalana dejamos. Rey Dan, Flojarda. Este bicho no es ideal, pero no está mal. La Thalía en teoría es espantosa. Este bicho por ahí tampoco es bueno en este partido. Es una 3-2 por 2. Contra un oponente no se va a estar cagando a palos. Muy controlete el asunto. Demasiado removal tenemos, pero... Lo importante es que las otras cartas... Si tenemos mucho removal, las otras cartas que no son removal tienen que devolvernos como generar ventaja. La Jalana genera ventaja. La Luminarca va poniendo contadores. Las Hagas van robando cartas. No está mal, pero... Con de droga si no tenemos removal, nos va a cagar a palos. Se lo pone. Las salidas de Magda turno 2 con este bicho. Todos están locas. ¿Qué onda guido? ¿Todo bien? Esto se puede llevar a un carruaje eventualmente, que no está mal. Que no está mal. No es genial esta mano, ¿no? Estamos acá. Acá nos están faltando las tierras y las cartas. De Value, pero... Por lo menos no morir en contra de una curva espectacular del Grull. El carruaje va a ser lo más doloroso acá. Pero ¿cuándo no? ¿Cómo olvidé la prisa de la Jalana? ¡Qué locura! Al cumpleaños, sí, señor. Ahí va. Ahí va. Bueno, a ver, el oponente tiene un problema. Pero la curva del rival, ¿no? Hizo turno 1, un bichito. Sin drop 2 ni drop 3, esta carta no iba a hacer nada igualmente, ¿no? Muy lento. Muy lenta la salida del doctor acá. Después del primer partido, que estuvo bueno. Muy lenta. ¿Qué tiene la mano? Un par de dragones, quizás. Si perdió el andro, puede ser. Un par de dragones, quizás. Ranquea el mazo de Jalana, ¿eh? Con este le pegamos. Me parece que con este sube, ¿eh? ¿Por qué va a pasar eso? Inservible. Justamente la idea de... La idea de tener un formato que se puede balancear rápido es que ningún mazo quede inservible, justamente. Que todo el formato va a estar todo parejo. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Y fíjense, de esta mano estoy tentado a sacar el adversario. Y pero ¿y si perdemos land drops? ¿Y no tenemos otro drop 2 para jugar? Gracias, para ahí. Por eso 5, ¿cómo va? O sea, podría sacar uno de los drop 2. Porque estas dos cartas son útiles. Este es el único remueval que tengo. Por ahí Raydan no es una buena carta en el partido. Y saco Raydan. Y jugamos así. Bueno, o sea. No era ahí. Bien. Gracias, Hugo, también. ¿Cómo va eso? Gracias, bro. Va a haber tres formatos. Así es. Pero estándar va a quedar como el tercer formato. Va a quedar como el tercero, directamente. Yo creo que va a quedar como el formato que se va a poder jugar. Pero no. Pero no va a ser prioridad en estándar. Estándar no va a ser prioridad para arena. Gracias, Barry, también por ese primazo. ¿Cómo va? ¿Y este matchup es ganable para este deck? No estoy seguro. No estoy seguro. Necesitamos la fuente de rojo. Primer partido que vamos a perder, ¿no? Por el color screw. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. olvidarse de los baneos estándar no no pero por qué no porque estándar va a ser un formato que se va a jugar en físico el plan es que estándar se juegue en físico esa es la joda estándar va a seguir están yo lo veo así la razón por la cual estándar va a seguir estando en arena este bicho no sobrevive ni en pedo acá no me lo pinchan automáticamente salió a la juega el otro aspirante hacemos es hermano gracias a la gay por esos vitazos y más que van directamente a invertirse directamente invertirse a la alquimia gracias estándar se va a jugar en físico la razón por la cual así lo veo yo la razón por la cual estándar va a seguir estando en arena es porque alquimia va a incluir los sets de estándar también entonces estándar va a estar en arena porque las cartas de estándar tienen que estar cargadas en la base de datos de arena igual pero no va a ser el formato principal ahora los baneos en estándar va a seguir estando simplemente porque estándar en físico se va a seguir cuidando y se va a seguir jugando va a ser un formato de gran prix es de players tour de lo que sea solo por eso así lo veo realmente bueno si lo ponen de no tuvo renewal para jalan antes no lo va a tener ahora la verdad quiero creer sí señor qué jodita está y jodita está por favor jalana cuando queda en el campo se caiga de risa de todos eso es lo que me y este 1-2 es un chiste también estoy gancho carne acá no llega que no debería estar jugando gancho carne lo que está jugando es un midrunch la ley jalana dragón carruajes algún spot remueval no más así lo veo así me parece que va a ser la lana las apariciones son necesarias esto ponele que si vamos a jugar tanto remueval está bien este naipe tiene que salir esto es un poco peor donde droga no está muy bueno talía tiene que salir también los stands para los dragones por ahí algo así quizás es mucho remueval pero no tenemos que defendernos si no va a ser como m22 no no va a ser un core set le ponen le ponen el logo 22 al las cartas pero no va a ser un core set le ponen vendió porque le ponen vendió a los core set no existen más no creo que existan nunca más de hecho si se iban a hacer dos formatos distintos van a compartir cartas pero van a ser dos formatos distintos absolutamente si se vamos a tener un comando alquimia lo voy a dejar anotada total digamos igualmente el jueves vamos a ser stream de cumpleaños de todo el día jugando alquimia vamos a tener igual responder de qué es lo que estamos jugando que está pasando es este formato raro para tener un comandito ahí está bueno igual fuente de verde dando vueltas por acá tenemos otra fuente de rojo ahí a ver si este bicho sobrevive o sea vamos y una pero hay que poner un comandito me parece entonces es un shun medio sacrifice el del oponente también vamos a tener que esperar un turno para para jugar otra cosa acá vamos a hacer esto acá no tiene sentido ya el velo no lo vamos a tapear nunca más podemos usar esto para contrarrestar algún remuncia del oponente atacar atacamos igual ahí va podría usar esto también pero esto destruye dragones que el oponente está jugando no acá puede ser tranquilamente por un token de tesoro enderezar y jugar un dragón entonces dejemos esto en la mano esto también es removal pero es un remueval temporal nada más carana carana no un poquito dejarán a seguir a partida me motiva lo que me gusta sentirme parte de toda la comunidad mágica un juego online y por qué jugar un formato digital no te hace sentir parte de la comunidad mágica o sea no termino de entender eso tampoco o sea si esto va a ser parte de la comunidad del juego también que es lo que no por qué por qué un formato digital no te hace sentir parte de la comunidad mágica digamos que que me sorprende que lo vean de esa forma sinceramente por qué no van a ser parte de la comunidad de mágica arena y mágica arena es la comunidad de mágica también no sé por qué no si sigue siendo mágica también me sorprende que lo vean así por qué por qué porque no exista un físico no no sigue siendo parte de la comunidad de mágica pero si hay una grandísima comunidad de gente jugando online también la gente que juega online no es parte de la comunidad o sea toda la comunidad de este canal no es parte de la comunidad de mágica entonces porque jugamos en arena que como es como decir que entonces que toda esta comunidad que está acá ya no es de la comunidad mágica o sea es parte de otra cosa no por qué por qué realmente 1, 2, 3, 4 tengo un contador ahí y ahora si el oponente juega ganchos de carne tratemos de salvar los bichos dentro de lo posible no lo creo realmente pero un contador menos no me va a hacer nada ah bueno si se suicida el oponente entonces prefiero ganar la locura digo no sé me suena como me suena como hacer esa comparativa quizás entonces no 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 sigue siendo mágica mea no no oo no 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 no